Ya nos encontramos en un miércoles más de preguntas, y esta vez tocó en mi Facebook personal, así que comencemos. Ángel Hernández Jr. pregunta ¿Por qué luchadores veteranos no se retiran? Por ejemplo, dos caras. Ya no es muy grato verlo luchar, y ese es solo un ejemplo por mencionar algunos. En ocasiones, es muy difícil dejar el deporte que por muchos años te dio muchos triunfos y logros tanto en el deporte como en la vida personal. He escuchado casos de luchadores ya veteranos que argumentan que no dejan este deporte, puesto que si lo abandonan morirían. Este vendría siendo el caso de los que lo pueden dejar, pero sus ganas y amor a este deporte no los deja. Aunque hay casos de gladiadores que por necesidad siguen luchando, puesto que es su única entrada de ganancias, y al dejarlo ya no tendrían esta entrada de ingresos. Así que cada caso es especial, y cada uno tendrá sus razones. Cau Vengador pregunta ¿Conoces a Estrella Blanca y qué pasó con él? Claro que sí amigo. Estrella Blanca es el Santo Poblano, y es considerado el gladiador que más máscaras ha ganado en el universo luchístico. La historia que conlleva la imagen de su máscara es muy singular, puesto que el mismísimo Rodolfo Guzmán Huerta el Santo permitió este diseño, a pesar de que se parecía mucho a su máscara. Tengo entendido que actualmente luchan sus hijos los cuales son hijo de Estrella Blanca y Estrella Blanca Jr. Edson Alex Santillán pregunta ¿Misa, cuál es tu opinión de lucha underground y cómo ves su estilo de luchas? En lo personal, me agrada mucho la combinación de la cultura de la lucha libre mexicana con el wrestling. Es una serie muy buena que ha llamado la atención de muchos aficionados, pero me gustaría que no se maneje como una serie y se convierta en una empresa formal de lucha libre, con eventos magnos, pero que no pierda el estilo de sus historias para seguir manteniendo una diferencia con el producto que se maneja en otros lados. Freddy pregunta ¿Qué opinas de lo que dijo Lappark en una entrevista? De que si ganaba el póker de ACES en AAA y la lucha de máscara contra máscara en el aniversario del consejo, en caso de que se lleve a cabo, se retira de la lucha libre. Lo del retiro ya es opinión muy personal del gladiador, y si esta es su decisión es muy respetable. Aunque si eso llegara a pasar y salir con la victoria en ambos encuentros, sería algo que nunca se había logrado en este deporte, estelarizar los dos eventos magnos más importantes de las grandes empresas en México. Y si sale victorioso en ambas, estaría pasando a la historia como nunca nadie lo había logrado. Por eso creo que Lappark tendría esa postura, de que de llegar a ser esto una realidad, difícilmente podría tener una hazaña tan importante como esta, y el retiro sería inminente. Pero pues esto, solo el tiempo lo podrá determinar. Veneno Frankenstein pregunta ¿Qué opinas de los luchadores que se quitan la máscara en el Face y suben al cuadrilátero con ella aun cuando ya todos los conocemos? Cada quien tiene su diferente forma de pensar amigo. Me ha tocado ver un caso de un gladiador que tiene su Facebook personal, pero lo utiliza también como el gladiador. Ya todos lo conocemos sin máscara, pero cuando lucha sube enmascarado. En una ocasión, un aficionado le comentó en una foto donde aparecía sin máscara. ¿Qué onda? Y la incógnita. A lo que él comentó, se quedó guardada en la maleta. Cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero en lo personal, siento que si se tiene una máscara, hay que tener mucho cuidado con las cuentas de Facebook y mantener separados el personaje de la persona que lo porta. Diego Aldana pregunta ¿Quiénes crees que puedan ser estos cuatro luchadores? Saludos desde Guadalajara. Nos comparte esta foto donde se ve tapado el nombre de un chat, donde aparentemente le mandan un mensaje a Figue. Me imagino que se trata de Roberto Figueroa, donde hay una especie de acertijo que dice lo siguiente. Una profecía decía que un rey cremoso, color plateado, llegará sin miedo a la arena México. En primera puede que se trate de Rey Misterio, la crema de la crema, el Mesías, el hijo del santo enmascarado de plata, o en su caso, el santo junior. Penta, el cero miedo. Pero como siempre amigos, este es un chisme de vestidor. De ser cierta esta captura, y alguien le mandó este mensaje a Roberto Figueroa, solo demuestra que se le quedaron las mañas de Conan de hablar cosas de vestidores, quitándole el secreto y la sorpresa a futuras contrataciones para luego decir, se los dije, eso pasaría. Manuel E. Salinas pregunta. Hola Misa, ¿en dónde puedo ver los eventos de AAA y del Consejo Mundial? Los de AAA los puedes ver desde su canal oficial, el cual es Lucha Libre AAA, con 448 mil suscriptores, aunque están atrasados en transmisiones. Los del Consejo lo puedes ver en vivo y al momento a través de su canal en YouTube, Videos Oficiales Consejo Mundial de Lucha Libre, con 112 mil suscriptores. Acá también puedes ver el programa del CMLL Informa y las conferencias de prensa que realiza esta empresa. Oscar Quintana Jr. pregunta. ¿Por qué las estrellas jóvenes luchadores se tienen que ir de México para triunfar? La respuesta es muy simple, amigo. La proyección que dan las empresas en el extranjero como la WWE o Impact es muy grande. Aparte hay otra razón, la cual es la diferencia de los pagos. En México los luchadores no son bien compensados, y en el extranjero les va mejor económicamente. Así que esas son las razones de por qué muchos jóvenes atletas se van de México para triunfar en el extranjero. Fer Inda pregunta. Saludos Misa. ¿Qué opinas sobre el tema del evento que AAA, la Gira de la Conquista, tiene planeado que se llevase a cabo en el Madison Square Garden en Nueva York? No pueda llevarlo a cabo por el impedimiento de la WWE. De ser realmente esto que me comentas y que la WWE impide el acceso a la AAA en esa arena, sería una dosis de su propia medicina. Recuerda cuando algunos luchadores se salieron de la empresa, les aplicaban una especie de veto, y hacían que los promotores independientes que trabajan con AAA no los contraten, argumentando que si laboraban con algunos de estos elementos, la empresa no volvería a trabajar con ellos, a lo que promotores decidían mejor contratar elementos de la AAA, que tienen televisión y proyección, a darle trabajo a los gladiadores que se habían salido de esta empresa. Amigos, estas fueron algunas preguntas que me dejaron en mi Facebook personal, que te dejo en la descripción, para que me sigas y estés al pendiente de las dinámicas para el próximo miércoles de preguntas. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!